Hemos preparado un curso de trading en 25 pasos. Mi sugerencia es que tomes un lápiz y una hoja de papel porque vamos a tomar muchísimos apuntes. Este video es para ti si apenas estás comenzando y si además tienes una cuenta pequeña de trading. No me demoro más y comenzamos. Antes de iniciar, recuerda apoyar nuestro contenido dándole un gran me gusta. De esta manera el algoritmo de YouTube lo mostrará a muchísima más gente. Compártelo además en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Primero, los mercados nos pagan por ser disciplinados. La disciplina no es un acto, la disciplina es un hábito. Pero la disciplina requiere de nuestra parte ser consistentes. A lo largo de los puntos que vamos a explicar a continuación entenderás el verdadero sentido y el verdadero valor de ser disciplinado. Al final de cuentas, los disciplinados no son aquellas personas que buscan un pelotazo, sino que son aquellas personas que a través de la consistencia, utilizando aquellos parámetros que les permiten tomar mejores decisiones, llegan a un resultado. Y el hecho es que este resultado llega a tener un gran nivel de certidumbre producto de la disciplina, es decir, producto de la consistencia. Segundo, debemos ser disciplinados en cada día, en cada transacción, en cada operación, durante cada decisión. No podemos decir que somos disciplinados si no somos disciplinados el 100% del tiempo. Si decimos, por ejemplo, que hemos dejado de fumar, pero nos fumamos un cigarrillo de vez en cuando, entonces en realidad no hemos dejado de fumar. No podemos decir que somos disciplinados si lo somos en 9 de cada 10 transacciones. En ese caso no somos disciplinados. La disciplina tiene que ser al 100%, porque piensen lo siguiente, puede ser precisamente aquella transacción, aquella decisión o aquella operación en la que actuamos sin disciplina, es decir, sin seguir de manera férrea nuestros criterios de decisión, es precisamente esa transacción la que provocará las peores pérdidas. Tercero, reduzca el tamaño de sus operaciones cuando la calidad de sus decisiones se vaya reduciendo. Esto tiene muchísimo sentido porque la parte psicológica juega un papel trascendental en la toma de decisiones, sobre todo si estamos hablando de situaciones de riesgo. Si sistemáticamente nos estamos equivocando, si sistemáticamente estamos teniendo errores de criterio y esto nos conduce a sufrir pérdidas en nuestra cuenta, entonces lo que tenemos que hacer es ir reduciendo el tamaño de nuestras operaciones. Si nuestros resultados van empeorando, entonces debemos reducir el tamaño de las transacciones. Y por el contrario, cuando nuestros resultados vayan mejorando, allí puedo comenzar a aumentar el tamaño de mis transacciones. A esta técnica se le denomina gestión monetaria. Y es una técnica fantástica para cortar las pérdidas. Y es una técnica fantástica que si la utilizamos lo suficientemente bien, nos puede salvar la vida. Cuarto punto, no convirtamos un caballo ganador en uno perdedor. Cuando hablo de esto, me estoy refiriendo al factor codicia, que son aquellas situaciones en las que estamos obteniendo beneficios, pero nos parece un beneficio muy pequeño. O creemos que somos capaces de ganar más. En ese tipo de situaciones, podría ser que el mercado se dé la vuelta y ese beneficio se convierta en una pérdida. Ese es el factor codicia. Si entramos en una transacción e inmediatamente el mercado nos premia a través de un movimiento alcista vertical y rápido, es decir, a través de una volatilidad, mi sugerencia es tomar beneficio, porque generalmente la volatilidad tiende a regresar hacia el promedio. Esta es una técnica fantástica para crecer una cuenta pequeña de trading. Un quinto punto que se me hace muy importante es que tu gran perdedor no puede superar nunca a tu gran ganador. Durante un día de transacciones, por ejemplo, si tienes una operación ganadora de 5 puntos sobre el índice Standard & Poor's 500, no deberías permitir a lo largo de la jornada que una operación perdedora supere a esa ganancia de 5 puntos. Esto no puede ocurrir porque al momento de hacer el balance del día, el balance entre pérdidas y ganancias, seguramente tendrás una pérdida neta cuando se calcula el resultado de las dos transacciones. Y esto no es bueno desde el punto de vista psicológico. Y recuerda que la psicología representa básicamente más del 80% de nuestras probabilidades de éxito. No permitas que tu operación perdedora supere a tu transacción ganadora. Sexto punto, desarrolla una metodología para operar y a continuación aférrate a ella. No cambies tu metodología de un día para otro. El mejor consejo que yo le puedo dar a las personas que apenas se inician en el trading es que lo primero que deben hacer es describir el tipo de escenarios que para ellos en bolsa representarían una oportunidad. Es decir, cuál es el tipo de circunstancias que se tendrían que presentar para que para ti eso sea una oportunidad. A esto le podríamos denominar cuáles son sus setups. A continuación, desarrollar una metodología para operar en esas circunstancias que acabo de describir. Esto es muy importante porque la metodología y la consistencia y la disciplina con la cual utilizamos esa metodología que nosotros mismos hemos desarrollado es la que al final de cuentas nos llevará a los resultados. Si la metodología, si el sistema que estamos utilizando no nos está llevando a los resultados, entonces tenemos que irla afinando, tenemos que irla perfeccionando y la única manera de hacerlo es encontrar dónde estamos fallando y cómo la podríamos mejorar. En términos generales, la idea es describe los escenarios o las circunstancias que deberían presentarse en bolsa para que tú llegues a realizar una transacción y a continuación desarrolla un método o una metodología o un sistema que te lleve paso a paso a tomar una decisión para enfrentar o para aprovechar esa situación. Séptimo consejo, seamos nosotros mismos y no intentemos ser otra persona. Hay algo que yo con frecuencia le digo a la gente y es lo siguiente, las mismas inversiones no funcionan igual para todo el mundo y esto ocurre porque todos tenemos distintas preferencias y tenemos también distintos perfiles de riesgo. Pero no se trata solo de invertir en los activos con los que nos sintamos más cómodos. También esto se aplica al tema del trading y al tema de la estrategia pero especialmente al tema del tamaño de las transacciones. Lógicamente todos pasamos por un proceso comenzamos con una cuenta pequeña y a medida que tenemos resultados vamos manejando números cada vez más grandes. Si una persona apenas está comenzando y solamente sabe manejar pequeños números esta persona cometería un error si da el salto rápidamente a manejar grandes números a pesar de no haber vivido por cuenta propia el proceso para llegar a los grandes números. Es decir, salta a manejar grandes números producto de sus ahorros o producto de su trabajo no producto de su trading. Tenemos que manejar un tamaño de transacciones con el que nos sintamos cómodos. Esto incluye el tamaño de las operaciones incluye la estrategia e incluye el tipo de activos. Nosotros somos lo que somos y no nos debemos comparar con nadie. Siempre queremos volver a poder operar al día siguiente. Nunca nos permitamos tener una pérdida tan grande que esta pérdida acabe con el valor de nuestra cuenta y que por lo tanto al día siguiente no podamos volver a operar sencillamente porque nuestro broker nos exige más fondos para realizar nuevas transacciones. Evitamos sufrir pérdidas catastróficas. Siempre debemos tener la posibilidad de volver a comenzar pero para eso se necesita tener el capital necesario para continuar. Octavo punto, debes ganarte el derecho de hacer más trading. Una cuestión en la que muchos traders novatos se equivocan es que por el simple hecho de tener el dinero pueden realizar operaciones de mayor tamaño. La realidad es que en el trading deberíamos operar por meritocracia. Es decir, ¿qué nos hace pensar que si no somos capaces de obtener beneficios con un lote sobre el Standard & Poor's 500? ¿Qué nos hace pensar que somos capaces de operar 10 lotes sobre el Standard & Poor's 500? Primero, debemos ser capaces de obtener beneficios con una posición pequeña y a medida que los resultados nos acompañen podemos escalar hacia un tamaño operativa más grande y si volvemos a tener resultados escalamos hacia una operativa superior. Deben ser los méritos los que nos llevan a pensar que podemos realizar transacciones más grandes. No es porque tengamos más dinero no es porque tengamos más ahorros. Es como lo decíamos en un punto anterior si tu operativa no te da resultados debes reducir el tamaño de tu operativa y si tu operativa te comienza a dar resultados allí sí que puedes aumentar el tamaño de tu operativa. Vamos al punto 10 que me parece uno de los más importantes sal de las operaciones perdedoras. En realidad no eres un perdedor si realizas una transacción perdedora pero si te conviertes en un perdedor si te quedas con esa transacción perdedora una vez que te das cuenta que la operación no es buena. Un trader típico comete muchísimos errores a lo largo de su carrera y de hecho se cometen muchísimos errores dentro de una sola jornada. Pero lo que diferencia verdaderamente a los traders ganadores de los perdedores es que los ganadores una vez que se dan cuenta de que han cometido un error y en el trading es fácil darse cuenta que has cometido un error porque hay una pérdida en la transacción una vez que se dan cuenta que han cometido un error cortan la pérdida pero claro la cortan tan rápido que la pérdida nunca llega a ser grande pero al mismo tiempo dejan correr las operaciones ganadoras. El hecho es que te conviertes en un perdedor cuando dejas correr tus transacciones perdedoras a pesar de saber que la operación no es buena. El onceavo punto dice de la siguiente manera la primera pérdida es la mejor inmediatamente nos hemos dado cuenta de que una transacción no es buena la mejor decisión que podemos tomar es salir inmediatamente lo que con frecuencia se repite en los traders que no son exitosos es que no eres un perdedor y abro comillas no eres un perdedor hasta que sales de la transacción y te repiten lo siguiente no te preocupes los precios algún día regresarán pero claro una vez te has dicho esta frase en ese momento tú ya sabes que la transacción no es buena y aquí el instinto juega un papel trascendental inmediatamente intuyes que la transacción no es buena que has cometido un error inmediatamente sal de la operación regla número 12 si estás teniendo pérdidas no esperes y tampoco te pongas a rezar cuando somos inversionistas novatos pero también cuando somos inversionistas o traders indisciplinados generalmente si estamos enfrentando una pérdida nos ponemos a esperar porque creemos que los precios se revertirán e irán a nuestro favor o también nos ponemos a rezar y personalmente creo que Dios tiene muchísimas cosas más importantes en qué pensar y qué resolver que nuestras pérdidas en el trading o en las inversiones la regla número 13 es muy sencilla no prestes atención a las noticias eso ya es historia vieja pensemos en lo siguiente todos estos reporteros y todos estos periodistas que cuentan las noticias económicas bursátiles y financieras en los noticieros y en el internet son sencillamente empleados que generalmente no tienen experiencia en bolsa no puedes tratar la información que sale en el telediario o en el internet como conocimiento lo tienes que tratar como entretenimiento y el entretenimiento no te puede llevar a tomar mejores decisiones pero además existe una cuestión práctica que debemos tener en cuenta cuando las noticias salen en la televisión o salen en el internet esas noticias hace rato ya han sido utilizadas por los profesionales porque tarda un tiempo en llegar al gran público y cuando llegan al gran público ya no sirven absolutamente para nada nunca debes tomar decisiones de inversiones o de trading basándote en las noticias porque es historia recuerda seguirnos a través de nuestra cuenta de instagram arroba invertir aprendiendo desde nuestro punto de vista es la mejor cuenta de instagram que encontrarás en el mundo de habla hispana sobre temas de trading y sobre temas de inversiones y es la mejor por la gran cantidad de contenido de calidad y de conocimiento que a través de nuestro instagram compartimos instagram arroba invertir aprendiendo la regla número 14 es no especules porque si lo haces perderás la verdad es que como traders nosotros no debemos convertirnos en especuladores es decir nosotros no podemos operar o tomar decisiones bajo la base de lo que creemos o de lo que pensamos o de lo que nos soñamos acerca de hacia dónde se moverán los mercados en el futuro la base principal para la toma de decisiones en el trading de manera exitosa es aprendiendo a leer correctamente qué es lo que están haciendo los mercados ahora mismo en el presente especular se trata del futuro pero la lectura es acerca de lo que está haciendo el mercado en el presente regla número 15 me gusta perder dinero la verdad es que esta regla se la escuché a un trader famoso hace muchísimo tiempo pero no me no recuerdo quién es y muchas personas se pierden o no entienden lo que quiero decir con que me gusta perder dinero esto es un contrasentido por lo siguiente porque la mayoría de las personas pierden grandes sumas de dinero porque odian perder dinero y este odiar perder dinero les lleva a no aceptar que han cometido un error de criterio o un error de cálculo cuando yo digo que me gusta perder dinero lo que estoy diciendo en esencia es que acepto que las pérdidas son parte de mi operativa si estamos hablando de trading a corto plazo y como acepto que es algo que verdaderamente puede ocurrir entonces me facilita cortar las pérdidas y pasar a otra cosa es decir me facilita aceptar que he cometido un error me facilita aceptar que es un error de cálculo de timing o de activo y de esta manera puedo cortar rápidamente y seguir con la siguiente transacción regla número 16 si su transacción no va para ningún lado en un plazo determinado entonces probablemente es el momento de salir esto a lo que hace referencia es a que no deberíamos estar en tendencias laterales de corto plazo recordemos siempre que una tendencia alcista o una tendencia bajista son provocadas porque en esa dirección se mueven los flujos de capital o en esa dirección en ese momento se mueven las preferencias de los inversionistas y de los traders si nos metemos en un movimiento lateral será un gran desgaste en términos de dinero en términos de tiempo y en términos de energía como traders nosotros debemos intentar buscar son aquellos movimientos potentes del mercado que ocurren generalmente cuando la tendencia es muy definida allí si que tenemos que estar regla número 17 nunca nos demos la oportunidad de sufrir graves pérdidas una grave pérdida nos puede ocasionar heridas profundas y permanentes si recordamos las reglas 5, 8, 10, 11 y 15 y si las ejecutamos de manera correcta seguramente nunca violaremos la regla número 17 sufrir graves pérdidas en nuestra cuenta tiene dos consecuencias principales la primera es que probablemente no tendremos dinero para operar al día siguiente y la segunda consecuencia que creo que es la más grave son las heridas psicológicas producto de una fuerte pérdida en los mercados la mayoría de las personas que conozco y que han sufrido graves pérdidas nunca han regresado a bolsa sencillamente porque desde el punto de vista psicológico han quedado hechas por el consejo número 18 es el siguiente haz apenas un poco cada día este consejo es sobre todo para aquellas personas que apenas comienzan con una cuenta pequeña de trading si durante la sesión tenemos beneficios lo que debemos hacer es parar el día y esperar hasta el día siguiente recordemos que al principio cuando apenas estamos comenzando la parte más importante de nuestra operativa es el carácter y hasta ese momento nuestra falta experiencia juega en contra no hemos vivido la mayoría de las cuestiones que ocurren en bolsa de manera imprevista y esto limita nuestra capacidad de reacción y sobre todo la capacidad para tomar decisiones de manera inteligente la clave al principio es si tienes beneficios espérate hasta el siguiente día al siguiente día otra vez beneficios cierras y esperas hasta el siguiente desarrollas el hábito de la disciplina pules el carácter y además vas acogiendo o vas desarrollando distintos hábitos que impiden que tu trading se convierta en un casino emocional el consejo número 19 es nunca inicios una operación de trading esperando una gran ganancia recordemos que estamos hablando de trading y generalmente estas operaciones se realizan con derivados financieros es decir con apalancamiento si nosotros comenzamos una operativa esperando un honrón o esperando una gran ganancia estamos operando con apalancamiento y si esto no ocurre nos predispone para quedarnos esperando y probablemente esperar nos conduzca de tener una ganancia aceptable a convertir estas ganancias en grandes pérdidas estamos haciendo trading con apalancamiento tenemos que acumular beneficios y acumular beneficios y al siguiente día seguir acumulando beneficios si hacemos un honrón es decir si tenemos un gran beneficio será pura suerte y no habilidad y la regla número 20 nos indica que la constancia nos ofrecerá confianza y control confianza en nuestra operativa pero observen que aquí la palabra clave es constancia cuando digo constancia me estoy refiriendo a aquella habilidad y aquella disciplina para ceñirme a mi método para seguir de manera correcta todos los días los pasos que nosotros mismos hemos construido y hemos diseñado para la toma de decisiones la constancia por lo tanto es un derivado de la disciplina y esa disciplina aplicada todos los días hacia nuestro método es lo que nos permitirá ganar dinero de manera constante y esta constancia es lo que al final según la regla 9 nos permitirá aumentar el tamaño de nuestras operaciones y por supuesto esto es resultado de aumentar el tamaño de nuestros resultados la regla número 21 es aprende a escalar tus operaciones ganadoras esto tiene muchísimos detalles pero en términos generales si tienes una posición y esta posición empieza a generar pérdidas lo más indicado es empezar a deshacer esta posición pero por otra parte si nuestra posición comienza a generar beneficios aquí lo más razonable es comenzar a escalar la posición llegados a un determinado nivel debemos tomar la decisión de utilizar un stop loss para tomar beneficios algo que se denomina take profit o un stop loss para proteger estos beneficios el hecho es que el stop loss se puede utilizar en la forma de trailing stop a medida que los precios suben tú vas subiendo el nivel de stop loss para proteger los beneficios siempre que estamos haciendo trading con apalancamiento recordemos que el apalancamiento es dinero prestado estamos jugando con el dinero de la casa si la operación va a nuestra contra deshacer si la operación va a nuestro favor dependiendo de nuestro money management o de nuestra gestión monetaria y dependiendo de la escala que estemos generando por mérito propio deberemos decidir cómo ir deshaciendo esta posición la número 22 es que todos los días debemos realizar el mismo ejercicio o utilizar el mismo método hagamos la analogía como si fuéramos un albañil el albañil todos los días va a su trabajo y realiza la misma tarea utiliza el mismo método y el método es ladrillo a ladrillo no cambia el método todos los días porque si no todo lo que hace se derrumbaría o se destrozaría todos los días el mismo método lógico los resultados o las pérdidas te invitarán a ir realizando ajustes al método pero todos los días el mismo método porque esto es lo que nos llevará a la consistencia no utilizar los rumores no utilizar los pálpitos no utilizar los sueños y no utilizar aquella capacidad que algunos creen que tienen para adivinar el futuro antes de continuar sugiero realizar nuestro curso gratis de bolsa son 15 videos a través de los cuales se explican los conceptos más importantes del trading y de las inversiones aquí debajo te dejo un link lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico la regla número 23 tiene que ver con la parálisis por análisis muchos traders y operadores bursátiles llegan a tener una idea correcta acerca de cuál es la dirección del mercado tienen la idea correcta observan el patrón realizan el análisis pero al final les faltó un indicador por confirmar o los precios no cayeron o subieron hasta los niveles que ellos querían para sentirse tranquilos etcétera recordemos siempre que la única transacción que sirve es aquella que se realiza al final de cuentas todos son riesgos si tienes un análisis que te lleva a una conclusión debes tomar una posición si te equivocas debes administrar esa posición y deshacerla la clave es administrarla pero al final de cuentas tendremos que asumir una posición porque esto es lo que nos llevará al resultado tener en cuenta que la única forma de lograr la consistencia es cuando ponemos a prueba nuestras ideas cuando ponemos a prueba nuestras hipótesis y en el camino vamos haciendo ajustes pero nunca te paralices porque realizas un análisis demasiado elaborado la regla número 24 dice lo siguiente todos los traders y operadores bursátiles somos iguales a los ojos del mercado todos comenzamos con una cuenta pequeña todos iniciamos sin experiencia todos comenzamos o iniciamos la sesión de trading en el mismo horario etc lo único que hace la diferencia entre un trader y otro es su comportamiento como enfrenta las circunstancias como utiliza su método lo único que hace la diferencia es la disciplina la paciencia y como utiliza el conocimiento a su favor de resto todo es igual tu comportamiento es lo que hace la diferencia la regla final y número 25 es la siguiente será el propio mercado el que haga justicia JP Morgan decía una frase que me encanta y es que es durante las crisis cuando las acciones regresan a su legítimo dueño al mercado no le importa quién eres tú ni quién soy yo al mercado no le importa tu religión no le importan tus orígenes no le importa tu color de piel al mercado no le importa nada al mercado lo único que le interesa es que tú juegues con las reglas del mercado al mercado se le tiene que respetar al mercado no se le puede ignorar al mercado no se le puede sobrevalorar al mercado no se le puede subvalorar tienes que aprender a jugar con las reglas del mercado que son estas 25 reglas que a lo largo de este video hemos explicado si utilizas la disciplina si utilizas a tu favor el conocimiento si pules el carácter y si ejecutas de manera incondicional el método que hayas desarrollado realizando a lo largo del camino los ajustes necesarios según ocurran las pérdidas y las ganancias entonces seguramente tendrás una alta probabilidad de éxito antes de despedirme si has llegado hasta aquí quiero invitarte al inicio de nuestro seminario como crecer una cuenta pequeña de trading comenzamos el próximo mes de marzo creo que la mayoría de los traders y yo mismo comenzamos con una cuenta pequeña de trading pero existen muchísimos detalles que los traders noveles y aquellos que apenas comienzan existen muchísimos detalles que se desconocen y que no son difíciles de aprender y de aplicar pero que los tenemos que conocer si crees que esta podría ser una buena oportunidad para ti y si crees que conmigo lo podrías aprender entonces aquí debajo te dejo un link para que revises los detalles para que revises el contenido y para que revises los objetivos académicos que perseguimos yo fui campeón de trading aquí en España con Satso Bank y además fui broker de bolsa durante más de 10 años y gestor de dos fondos de inversión y ahora soy inversionista particular pero mi capital original lo construí a punta de trading y esto es esta experiencia la que intentaré transferir a todos ustedes si piensas que esto podría ser de valor para ti revisa el contenido y te inscribes nos vemos dentro despido muchas gracias a todos por la paciencia y por la atención si este video ha sido de valor para ti déjanos un gran pulgar arriba de esta manera obligaremos al algoritmo de YouTube a mostrar este contenido a la mayor cantidad de personas posible también compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal por supuesto si todavía no lo has hecho despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto un próximo video Gracias.